Estamos en un momento clave por el cambio de ciclo económico que empezamos a percibir, pero todavía no con la intensidad necesaria para que tenga el reflejo debido y necesario en los ciudadanos y esperamos aprovechar este ciclo ascendente que se inicia para consolidar los tráficos portuarios, consolidar la actividad portuaria y sobre todo contribuir al desarrollo económico y social de la Gaia. Pero con este mes y con lo que queda el siguiente esperamos estar una vez más en el entorno de las 300 escalas, es decir, 300 cruceros que nos visitan y con un tránsito de personas entre unos medio millón de personas.